Muchas gracias. En la sesión que desarrolló hoy la legislatura provincial tuvo un punto desde lo político importante, como fue la votación para interpelar a la ministra de Educación Graciela Sigudosa por las obras que se vienen realizando en los distintos edificios escolares, que en muchos casos para los diputados de la oposición no están en condiciones y además hay dudas sobre el sistema de contratación. Esto fue a iniciativa de Cambiemos y votado por los bloques del PJ y del Frente de Agrupaciones. En la hora de preferencia, el diputado Alejandro Albaini, del bloque Chubut Somos Todos, volvió a presentar el proyecto de iniciativa popular, pero el original, no el que él había reformado haciéndole agregados en su momento, sino el mismo que se había presentado allá por el 2014 con la Junta de más de 13.000 firmas y que no había sido tratado tal cual, había sido presentado por los diputados de aquel entonces. Albaini realizó una extensa fundamentación en el recinto, asegurando que el gobierno tiene operadores que están negociando con gerentes de las empresas mineras para habilitar la minería en breve en la provincia de Chubut y que en su caso quiere respetar lo que fue la propuesta electoral encabezada por Mario Das Neves que estaba en contra del desarrollo minero. Escuchamos. Quien se reúne con las mineras de la nueva política es un viejo conocido de la política, el señor Rafael Cambadieri. Él está teniendo las reuniones con las empresas mineras. Él está teniendo las reuniones para desarrollar la minería en la provincia de Chubut. Se reúne en Puerto Madero, almuerzan en un lugar que muchos conocemos y que se llama Siga la Vaca y se reúne con el señor Ricardo Sarandón, que es el CEO de Pan American Silver. ¿Por qué se reúne el señor Cambadieri con el CEO de Pan American Silver? Es claro, porque quiere avanzar en esta nueva política la mega minería en la provincia de Chubut. Pero además de eso, no solamente almuerzan en Siga la Vaca con el señor Sarandón, el doctor Sarandón, sino también se reúne en el Hotel Pan Americano con Gerardo Cladera, que es el presidente de la Asociación de Proveedores Mineros de la provincia de Chubut. Están negociando el desembarco de la minería en la provincia de Chubut. Esta es la realidad y me duele. Y me duele en el alma, porque no es lo que quería quien ganó las elecciones de este periodo. Porque así lo manifestamos en nuestra carta orgánica, en nuestro partido. Porque así lo manifestamos en el pacto ambiental que se firmó acá enfrente. Y que muchos intendentes que hoy miran para otro lado, y el propio gobernador que hace silencio, firmaron el pacto ambiental. Y hoy están borrando con el codo lo que escribieron y lo que firmaron con la mano. Quieren avanzar fuertemente con los proyectos mineros de la provincia de Chubut. Y el proyecto Navidad es el desembarco. Por eso, el pedido de presidencia de la Nación para que se solicite más del 70% del territorio de la provincia de Chubut para hacer minería. Y lo pueden decir los diputados que están sentados en esta casa que estuvieron en la reunión con el presidente de la Nación. Las cosas que le dijo el presidente de la Nación. Las barbaridades que dijo el presidente de la Nación para que se apruebe la minería en la provincia de Chubut. El pueblo dijo no. La gesta de Gastre dijo no. La gesta de Esquel dijo no. Y el pacto ambiental que firmamos acá enfrente también dijo no. Laskanizando la Nación y composed based de la Nación. La gente no da cuenta.